Música Llevamos ya tres días caminando Si, yo ya llegué hasta Bucaramanga Si, voy mirando la línea Y voy tratando de ir identificándome Con los choferes y todo De que tengo problemas de visión Para que ellos me vayan Me vayan identificando en el camino Ahí en Cúcuta 15 días Pero como no conseguí trabajo Decidí arrancar para acá La travesía de la infamia Es como se le conoce ahora A la carretera que comunica A la ciudad fronteriza de Cúcuta con Bogotá Los primeros 135 kilómetros Son los más difíciles para los caminantes venezolanos Porque la vía es inclinada y angosta No es fácil andar a estas calles caminando No, no es nada fácil Durante el trayecto Las mujeres y los niños dependen De la solidaridad de los conductores ¿Cuántos llevan de caminata Desde que salieron de Venezuela? De Venezuela tenemos ya cuatro días Una mujer que se fue ahorita con mi mujer Y mi hija y mi tío Ya yo vine ya anteriormente Y me eché 15 días De Cúcuta a Ecuador A pie, entre A pie, mula Pidiendo El recorrido desde Cúcuta A Bogotá Es de 555 kilómetros Algunos de los caminantes Se quedan en Bogotá Pero otros buscan avanzar Hacia el sur del continente A pie ¿Para dónde va? A Perú La caminata es fuerte Y pone a prueba La determinación De quienes la emprenden Pero sería aún más dramática Si no fuera por la ayuda De Marta y Douglas En junio del año pasado Empecé a abrir Viendo la necesidad De las personas Que amanecían aquí En la calle Y desde ese tiempo Hasta el día de hoy Todos los días Se ha abierto Y todos los días Se queda gente aquí Los albergues De Marta y Douglas Están ubicados En el municipio De Pamplona A 75 kilómetros Del punto de partida Allí los caminantes Encuentran un sitio Para descansar Y recargar fuerzas Para continuar el viaje Uno ve 10 personas Y cuando ve Hay 100 Hay más Entonces Siempre montamos Buena cantidad Y si llega más gente Vamos montando Más comida Más comida Y bueno Gracias a Dios Que acá pues No se ha ido La gente sin comer A veces hasta las 4 de la tarde 5 de la tarde Estamos dándoles Almuercito todavía Realmente a los migrantes Y a los caminantes Los estamos asumiendo Personas del común Hub for Venezuelan Refugees Y Rise Against Hunger Son las dos organizaciones De Estados Unidos Que apoyan a Marta y a Douglas Con los alimentos Pero evidentemente Las necesidades son mucho mayores Hemos tenido Hasta 270 personas Lo que hemos máximo Podido albergar Y otros Les ha tocado en la calle Douglas no tenía Un gran espacio Para recibir gente Pero con su habilidad De carpintero Empezó a construir En la montaña Sitios de alojamiento Esta sección Alguna madera tenía Y algunos voluntarios Venezolanos Me ayudaron a organizar Las gradas A poner las tablitas Acá estamos organizando Este espacio Me han donado Las láminas Estas de zinc Y los tubos Y con eso Estamos mejorando Los espacios Todos los espacios Porque Todo esto Acá Incluso en el jardín Aquí en el jardín Duerme gente Cuando hay muchas personas En la mañana El albergue de Douglas Despacha a los caminantes Con una taza de chocolate Y pan Para que resistan El resto del trayecto En el camino Les espera El temido páramo de Berlín Ubicado a 3.300 kilómetros De altura Y donde las temperaturas Caen a 0 grados centígrados Después de varias horas De caminata Y aún lejos Del siguiente refugio En Berlín Los migrantes Entran en desesperación Por la angustia De que les llegue La noche en carretera Desde el albergue de Marta Donde pasaron la noche La esposa de Juan José Con seis meses de embarazo Ya ha caminado Cerca de 20 kilómetros Y su cuerpo No resiste más Al caer la noche Los que no logran Llegar aún Al refugio de Berlín No se atreven A seguir caminando La alternativa Es intentar convencer A los conductores De los camiones Para que les den un aventón Pero el asunto No es sencillo Es que se llega A caer alguien O le pasa a uno Un accidente O algo Le toca no responder La ausencia De refugios En 47 kilómetros Tiene una explicación En la ruta Hay pobladores Que cierran sus puertas A los refugiados migrantes No hay nada De casa de paso Ni albergue De aquí hasta Berlín Hay una organización Internacional Y no le dejaron Arrendar Que para nada Emigrantes Ni para población Venezolana Se oponen Y no dan autorización Quienes si logran Llegar al refugio En el páramo de Berlín Reciben no solo alimentos Sino ayuda espiritual Bueno veo que esta gente Realmente es gente Con mucha necesidad Pero tiene buen corazón Realmente es gente noble Que quiere salir adelante En sus vidas Este es apenas El primer tramo De 135 kilómetros De una larga travesía Pero mientras haya caminantes Marta y Douglas Han prometido Que estarán ahí Para ayudarles A aliviar el sufrimiento Eso no tiene descripción Cuando uno ya los ve Durmiendo Cuando los ve Ya relajados Cuando los ve Echar cuentos Los ve reír Ya que se les quita Ese desespero Con el que llegan Puede ser que uno Este muy cansado Pero eso es una Gratificación muy grande Y eso Llena el alma Y el corazón Algún día Si funciona aquí Un espacio Para los recuerdos De esta situación Que se vivió Podrán pasar Y revisar aquí Si pasó el abuelo O algún familiar O ellos mismos Todavía si están vivos Recordarán los momentos Que estuvieron acá Y revisar aquí Y revisar aquí Gracias.